Así es Don Franklin, gracias. Ya hace la noche este centro de estudios superiores dio a conocer los resultados de los mejores promedios, los 27 mejores lugares y las notas de ingreso. En esa lista propiamente aparece en la octava posición Henry Mora Ureña, quien logró una calificación de 780.04 puntos en ese examen de admisión. Y también en la octava posición aparece Ariana Rojas Úñiga, también de este centro educativo secundaria, con una nota igualmente de 780.04 puntos. Nosotros la tarde de este viernes tuvimos la oportunidad de conversar con ambos sobre estos resultados y aquí ellos nos cuentan precisamente los detalles. Por mi parte estoy muy contento, es un logro más que logré este año y bueno, es algo que uno no, bueno en mi caso no esperaba, la verdad porque yo no lo puse como meta principal este año, sin embargo pues se logró y para mí es de gran orgullo. ¿Cuál fue el secreto en este caso Henry? En mi caso yo por estar en otras actividades curriculares, yo no me dediqué tanto al estudio del razonamiento lógico, matemático y verbal, entonces yo me enfoqué más en ir tranquilo, confiado al examen y que simplemente esperar lo mejor de mí y poco más. ¿Ayudó Henry el estar en un colegio científico? Sí, claro, de hecho las prácticas que yo realicé, las únicas prácticas antes del examen, de los exámenes, fueron las que me dio el colegio y que le dio el profesor de matemática y la profesora de razonamiento verbal, entonces con ese único, con esa base del científico fue que yo logré entrar a la universidad. Bueno, me decía usted fuera cámaras que quiere estudiar química pura. Sí, en la UCR yo tengo como primera opción química pura, es una rama que me gusta mucho y que no me va tan mal, entonces sí, me ilusiona mucho. Con mucha felicidad realmente y mucho orgullo, realmente era algo que para nada me esperaba, fue realmente una sorpresa demasiado grande, que las llamadas que recibí ayer y todas las felicitaciones realmente no me lo esperaba. Ariana, en este caso particular, ¿cuál fue el secreto para quedar en esta exposición? Bueno, yo siento que fue más que nada la perseverancia a la hora de realizar todas las prácticas que nos entregaba el colegio, porque siempre estuvieron muy pendientes de prácticas para razonamiento verbal y razonamiento matemático, y yo siempre tenía muy presente que era algo muy importante realizarlas siempre. Bueno, ambos jóvenes tienen 17 años de edad, son vecinos de acá del Cantón, estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón, como se los mencionaba. En el caso de Henry, espera estudiar química pura, y en el caso de Ariana, se enfocaría más que todo a la medicina. Yo tengo ahorita mismo opción en las tres universidades, yo entré al TEC, y estoy esperando actualmente los resultados de la Universidad Nacional, y bueno, muy contento por ingresar a la UCR de esta manera. Bueno, en mi caso, yo me inquieto más hacia la medicina y todas esas ramas. Específicamente, ¿hacia qué quiere dirigirse? Bueno, siempre me ha gustado el tema de medicina forense, pero también he pensado en cardiología, por ejemplo. Y yo siento que ya está decidido entrar a estudiar medicina, más bien es un alivio ya tener los resultados y saber que sí logra entrar. O sea, quiere ser una futura cardióloga. Sí. Bueno, pero conozcamos un poco más sobre estos dos jóvenes. Tengo 17 años, vivo en Pérez Celedón, en Pavones, y una de mis mayores hobbies, por así decirlo, son las matemáticas. Siempre me ha gustado mucho participar en competencias y siento que es algo que me define mucho. Tengo 17, vivo en Pérez Celedón, un poco más para arriba del centro Pérez Celedón, y estoy en un colegio científico. Me faltan pocos días para grabarme y estoy muy contento de ya terminar esta etapa académica y también personal. Bueno, Henry también nos habla algunos detalles importantes sobre este proceso de formación. Sí, muy, muy contentos. Y este año me tocó a mí, el otro año ya serán otros, pero sí, muy agradecido porque en ese momento es donde se refleja como el apoyo y el impulso que da el colegio al desarrollo del estudiante. Y no solo en áreas, en olimpiadas o solo en exámenes estandarizados, sino que en este tipo de pruebas como las de admisión, que miden un poco la inteligencia o la destreza a la hora de pensar de los estudiantes, pues nos ayuda un montón. Y Ariana también nos da su opinión. Sí, yo siento que el colegio lo ayuda mucho a uno porque siempre están muy pendientes de darnos como ese apoyo extra, siempre como somos tan pocos, siempre siento que los profesores tienen más tiempo para dedicarnos más tiempo y poder ayudarnos más. Así que Henry y Ariana son parte de los 10 mejores promedios de nota de ingreso a la Universidad de Costa Rica en el año 2024. Así que también esos jóvenes, pues esperan dar lo mejor y profesionalizarse cada uno en su carrera. En cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.